Digo, esta mujer fue acompañada de dos criaturas también. Digo, ¿cómo queda la psiquis de esos chicos cuando se enteran a qué fueron a tirar a ese lugar? A ver el móvil, Sabri, te voy a pedir si podemos hablar con alguno de los vecinos porque queremos también entender si a esta mujer la conocían. Exactamente, eso es lo que les estaba por decir. Dale, dale, porque queremos saber si la conocían, si sabían quién era o algo por el estilo. Los que están aquí en la esquina esperándonos, que nos están llamando para por supuesto dar a la hora. Lo que les puedo afirmar es que todos los vecinos del barrio conocen la situación, algunos se animan a hablar, otros no, pero por cierto todos los conocen el hecho porque a medida que nosotros esperábamos para salir al aire, nos decían que por supuesto que lo conocían, aunque algunos no querían salir al aire. En este caso sí hay algunos vecinos que quieren hablar y que quieren manifestarse acerca de esta situación. A ver, estamos trabajando en vivo, 14.59, casi 3 de la tarde, para la República Argentina. Buenas tardes. Bueno, ¿estás al tanto de este crimen? Pero estamos muy indignados todos y bueno, como vecinos estamos reclamando que se haga justicia porque es un crimen esto, muy triste. Conocí a las buenas tardes y yo les conozco. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre esta mujer? De ella, bueno, era una persona igual que nosotros, normal, tiene una nena y creo que tiene 9 o 10 años la nena, tiene un nenito también, no sé, tendrá 2 o 3 años y otro bebé que es recién nacido como 8 meses más o menos. Yo me enteré ayer tipo el mediodía nada más, yo venía de mi trabajo, me comentó mi marido. Hasta ahí lo que yo sé y después me mandaron fotos tipo 2 o 3 de la tarde que era ella, Rosy Sanabria. Se llama así. Se llama así, es la hermana de mi comadre. Su hermana es la madrina de mi hija y de mi hijo. A mí me duele lo que hizo la Rosy. ¿A qué se dedica, sabe? Ella por ahora no trabaja, se queda ahí en su casa con su chico. A ver, ahí se está acercando la familia de la mujer. Chicos, si pueden restablecerme el retorno. Se está acercando la familia de esta mujer, aparentemente Rosy, la protagonista de este hecho. Por favor, cuéntenos, se acercan, aceptamos la palabra de todos. Están defendiendo a una persona que mató a un bebé. Están defendiendo a algo indefendible.